¿Qué es el pensamiento de fin de semana? Otro video para ya estarnos más o menos al día de lo que estamos exponiendo, lo que estoy exponiendo en esta semana. Y también después vamos a ver la nueva perspectiva de Pablo y la reacción pro y contra Sanders número 2, que es otra clase de judaísmos. Esto simplemente vamos a ver si los críticos de la nueva perspectiva de Pablo han logrado convencer a la gente y a ellos mismos muchas veces, Don Carson uno de ellos, si han logrado convencerse de que hay diferentes judaísmos, como se ha dicho que hay, que no hay, que el judaísmo es algo monolítico y no, es algo variado. Bueno, capítulo 10 es un capítulo algo difícil de hablar aquí en la iglesia, por el divorcio, habla del divorcio del Señor Jesús, habla de muchas cosas, de que va a enseñar acerca del divorcio, que es lo que él piensa del divorcio, y por qué es que si el Señor Jesús dejó que se divorciaran o no. En Marcos es bien tajante el Señor Jesús, dice que no, y también dice otras cosas que dentro del judaísmo no pasarían, pero por eso es que sabemos que Marcos está escrito a una audiencia romana, porque habla de que las mujeres se pueden divorciar, cosas que en el judaísmo no pasaba, pero muy raramente se veía, pero más que todo en la aristocracia. Pero bueno, empecemos. El versículo, vemos que el contexto de todo esto es la vida familiar. Del versículo 1 al 12 vemos cómo se vive entre esposos, del 13 al 6 cómo se tratan a los niños, y el 17 al 31 la relación entre la familia. Esto es similar a los códigos que encontramos en Efesios 5, del 21 al 23, y en Colosenses del capítulo 3, del 18 al 4, 1, aunque ahí incluye también los amos. Aunque hay muchas similitudes, también hay diferencias entre estos códigos, con los códigos grecoromanos. Por ejemplo, la sumisión total sin cuestionar al amo, por ejemplo. Y lo otro es que en muchas partes, cuando una mujer se casaba, en el Perú Romano ella también reconocía que su marido iba a tener relaciones extramaritales con prostitutas porque el dicho era de que las mujeres, las mujeres legítimas, las esposas legítimas eran para dar hijos, mientras que las prostitutas eran para dar placer. Ese era el concepto de muchos grecoromanos, que ellos tenían, y vino Jesús y Pablo y el cristianismo y el judaísmo se ponían a eso. Pero bueno, Jesús partió de aquel lugar y se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Otra vez se le reunieron las multitudes y como era su costumbre, se enseñaba. Este lugar, ¿a qué se refiere? Se refiere a Capernaum, que vimos en el capítulo anterior, 9.33, y dice que bajó a Judea de Galilea, una vez más las multitudes se congregaban alrededor de Jesús. Jesús, capítulo 9.14, habla lo mismo. La diferencia es quiénes son los que llegan a discutir con Jesús. En la ocasión anterior, vimos en el 9.14, dice que estaban los otros discípulos, vieron que sobre todo había mucha gente de los maestros de la ley discutían con ellos. O sea, que los maestros de la ley discutían con los discípulos. En esta ocasión vemos que los fariseos discuten con Jesús. O sea, que vemos un contraste ahora aquí en Marcos. Y dice, dice el capítulo, el versículo 2, en eso, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo en prueba le preguntaron, ¿es permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Los fariseos antes fueron los escribas, como dicen en el 9.14, con los discípulos. Los discípulos discutían. La pregunta no es si hay razones para divorciarse, según como lo dice Mateo 19.12. En Mateo 19.12 hay alguna cosa legítima, leámoslo del Mateo, lo que se le pregunta a Jesús. Yo creo que la pregunta que se le hace a Jesús en Mateo es más completa, Mateo 19. Es más completa. Yo creo que Mateo, el escritor de Mateo, del Evangelio, él puso más cosas. Dice el 19.3, algunos fariseos se le acercaron y para ponerle a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y esta era la posición de Gilel. Gilel y Chamay eran dos rabinos que vivieron antes del tiempo de Jesús, pero sus descendientes teológicos o sus discípulos se sabía que si era de Chamay o era de Gilel. Gilel era un poco más liberal, era un poco más abierto al cambio, mientras que Chamay era más apegado al texto y era más legalista. Entonces, Gilel decía que si a una persona le gustaba una mujer más joven, se podía divorciar a su esposa. Si a una mujer no le cocinaba bien, se podía divorciar a su esposa y otras cosas bien leves. En cambio, Chamay, junto con Jesús, expone que no, que es solamente por medio de adulterio o fornicación, como lo traduce la Reina Valera o como lo traduce la nueva versión internacional o otras versiones, por cualquier impureza sexual. Porque por Naya puede ser todo lo que usted pueda imaginarse de impureza sexual. Bueno, dice el 2, específicamente versículo 3, en el capítulo 3, está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier razón. Vemos en Mateo, pero aquí no dice por ninguna razón. Aquí más bien está permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Ahora, si Jesús es un judío del primer siglo, sabido de la Torá, la Torá dice que un hombre se puede divorciar, según Deuteronomio 24.1. Entonces, en Marcos, como Marcos lo está poniendo, no es que a Jesús le está preguntado por cualquier razón. O sea, siempre están tentando a Jesús. En Mateo lo están tentando a ver qué razón él va a dar para que haya divorcio. Mientras que en Marcos, al Señor lo está intentando a ver si conoce la ley. Y viene de 3 al 5, el Señor dice, ¿qué les mandó Moisés? Y esta es una cosa que Jesús hace y una y otra vez. Mucha gente, este es un método retórico. Mucha gente me critica a mí porque yo siempre, a veces, cuando me hacen una pregunta, yo siempre respondo con otra pregunta. Me dicen, hermano, ¿usted qué piensa de esto? Yo no digo, ¿qué pensas vos de esto? Primero decime vos, a ver si está correcto. O si yo necesito una corrección. O si yo necesito corregir. Si me están preguntando es porque supuestamente yo sé un poco más de ello. ¿Qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. O sea, que Jesús está matando dos pájaros con una sola piedad. Reconoce que sí, Moisés dejó algo escrito acerca de esto. Pero a la vez, también, el Señor Jesús, antes que lo agarren a él en curva, por decir así, él quiere ver cuál es la intención detrás de la pregunta de estas personas. Jesús más bien hace que ellos respondan a su propia pregunta. El versículo 4 dice, Moisés permitió, o sea, que ellos siguieron con Moisés. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Bueno, ¿qué dijo Moisés? Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera cuando estaron ellos. Y dice, Jesús dice que, y viene aquí donde Jesús, su propia pregunta. Jesús dice que no es porque se encuentra una falta en la mujer. No dice aquí. Ni ellos también hablan de falta. Por lo que se puede dar certificado de divorcio, sino por la dureza del corazón de ellos. Porque el Señor viene en el 5, dice, esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinado que son, aclaró Jesús. Y aquí está la cosa de que adentro del judaísmo y adentro quizás del machismo de cualquier cultura. Usualmente se le tira la culpa de que el hombre deja a la mujer porque la mujer tiene algo malo. Y el Señor Jesús les tira de nuevo ese razonamiento y les dice, esta ley la escribió Moisés por ustedes por lo obstinados que son. O como diría, ¿cómo se llama? En las otras versiones y también literalmente lo que dice la nueva versión internacional. Y una vez más quisiera decir, la nueva versión internacional no quita versículos del texto, simplemente aquellos que no están seguros o deja un lenguaje más fácil para leerlo. Lo deja en el texto y lo manda al pie, a las notas del pie de aquí. Y dice, dice, el del 5 dice, la F en mi biblia dice, y la F quiere decir que lo manda abajo. Y usted va a ver eso abajo, dice, por lo obstinados que son o literalmente por su dureza de corazón. Claro, por su dureza de corazón ya no se ocupa ese término, a menos que usted esté en la iglesia. Afuera en el mundo ya no se ocupa ese vocabulario. Pero por la dureza del corazón, ¿del corazón de quién? De la mujer, no. Porque Dios no dio la libertad de dar carta de divorcio por la dureza del corazón de la mujer, no. Fue por la dureza del corazón de los hombres. Entonces, Jesús va cambiando el argumento, no lo va haciendo de que la mujer se merece que la dejen, sino que es por la dureza del corazón. Acá lo dice Jesús. Y Jesús hace lo que los rabinos también apelaban a la creación para desaprobar, pero los rabinos usualmente la poligamia, la poligamía. Jesús usa acá la narración de la creación para desaprobar el divorcio. Esa ley la escribió Moisés por ustedes, por la obstinación, por los obstinados que son. Claro, Jesús. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Y claro, ahí se está refiriendo a Génesis 1.97. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Y esto está relatando una vez más la historia de Génesis. Esto es un revés para esta gente. ¿Por qué? Porque no solamente Jesús está diciendo que la poligamia era errada, sino que también está diciendo que el hecho matrimonial, el hecho de casarse, tanto para el hombre como para la mujer, era una cosa indesolubles. Indesolible o disolubles, no me acuerdo, pero que no se podía romper. Por eso la palabra indesolubo, en inglés es más fácil para mí, disculpen. Dice, pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. El hombre es el que deja a su padre y a su madre. Y si usted se fija en la Biblia hebrea, usualmente es la mujer. Imagínese a Isaac. Isaac le trajeron a su esposa. Y después, como se llama Jacob, a las dos esposas que tuvo, a las dos esposas que eran hermanas, Rebeca y Lea, él las quitaba del padre y de la madre. Y durante toda la Biblia hebrea, lo que se enfatiza es que la mujer deja a sus padres y se une a su marido. Pero aquí dice, dice, por el principio de la creación los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. ¿Qué contraste es esto de que el hombre es el que deja a su padre y a su madre? Porque siempre nosotros tenemos esta mentalidad de que la mujer tiene que dejar a sus padres y a su madre y tiene que ser solo mío y mío y ya los papás ya se quedan de fuera. Es el hombre el que tiene que dejar, si queremos aplicarlo o queremos ser justos, también tiene que dejar a su madre y a su padre y unirse a su esposa y ser uno. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Es bien tremendo. Pablo en Efesios habla acerca de esto, de qué es lo que quiere decir esto. Y habla también acerca de las relaciones sexuales con respecto a la ramera, que aquel que se mete con una ramera o que tiene relaciones sexuales con una ramera llega a ser un solo cuerpo con ella y estando casado. Entonces, todo esto, claro, no voy a entrar en detalles, pero es bien espiritual y también está tratando de salvaguardar las distinciones tanto para salvaguardar la vida de la esposa, de que en estos tiempos se sabe que si no tenía marido o no tenía papá o no tenía un hombre que la mantuviera se iba a morir de hambre y los hijos también, quién es el que iba a heredar la tierra, los bienes, etc. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La unión matrimonial es una unión por Dios y aquí es donde hay veces lo que está diciendo Jesús, yo lo acepto, pero hay veces cuando uno es el que está, cuando uno escoge con quien casarse, uno es el que escoge. Y eso Dios lo respeta. Y eso es lo que muchas veces dicen muchas personas, que dicen, la mujer que tú me diste, Señor, ¿se recuerdan en el Génesis? Volvamos a la creación. ¿Quién es el que estaba solo? Adán no se encontró pareja para él, por lo tanto Dios lo hizo dormirse, le sacó una costilla y de ahí la costilla hizo la mujer. ¿Y quién le dijo cuando cayeron? ¿Quién le dijo? La mujer que tú me diste, Señor. O sea, que el Señor tenía la culpa. Pero ¿quién es el que con su tristeza y con su soledad pidió a una mujer? Adán. Y por eso es que tenemos la tendencia de meterle la culpa a Dios. Pero no. Y eso me gusta a mí el luteranismo, porque mucha gente vive pensando, tengo que saber la voluntad de Dios, con quién me voy a casar. Y la voluntad de Dios es que sea un creyente, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 7, que si queda viuda, que se case, pero en el Señor. Ese es todo el requerimiento que hace Pablo. No está diciendo, esta es la persona exacta. Y ¿cómo se llama? Y quizás no es el gusto de la persona, o quizás no es de la conveniencia de la persona, pero como sienten que Dios lo está trayendo a esa persona, no. Si no le gusta, si no la quiere, es por demás, no es la persona. Uno puede elegir, y por eso cuando Arsys Proll dice con respecto a que no hay ninguna molécula en el universo sin que Dios tenga control. Yo creo que la soberanía de Dios no es así. Yo creo que la soberanía de Dios respeta también el orden que Él ha dejado dentro de su creación. Que uno de ser humano, uno de ser humano, estoy hablando del hombre y mujer, llega a un acuerdo para casarse, y Dios bendice entonces esa unión. No es que Dios ya trae algo preparado desde antes. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque entonces, yo conozco una hermana, que ella ha enviudado tres veces. Entonces Dios preparó a esta hermana para hacer, y ha enviudado, muchos van a decir, esta hermana lo mató, yo no sé, yo no creo. La hermana, uno se murió en un accidente automolístico, otro le dio, otro ya de edad, y otro, ¿cómo se llama? Se enfermó. Y de Betis. Y lo que pasó fue de que tiene el cuarto marido, para que suena bastante, yo sé que el que me está oyendo, nadie sabe quién es, porque nadie la conoce. Pero, se casó con el cuarto marido, y el marido lo conocí, y me dijo, yo sé lo que me puede esperar a mí, me puedo morir. Pero, 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 poniendo este caso muy particular, aparte, entonces Dios predestinó a cuatro hombres a casarse con la misma mujer. Esa es la voluntad de Dios para esa vida, para esa familia, poco desorden, o simplemente la hermana quiso, no, no quiere estar sola, y se casa, y se casa, y se casa. Todo dentro de la voluntad de Dios, porque se casa siempre con un creyente. Entonces, esto es del matrimonio, esto no es parte de lo que Jesús está diciendo, pero, pero es bueno de mencionarlo, de que, de que somos nosotros, los seres humanos, y el noteranismo me gusta en este sentido, yo no estoy de acuerdo con la ley del Evangelio, pero, desde el punto de vista, como yo vi en la Biblia, pero sí estoy de acuerdo, cuando ya dicen la paradoja, y también, la soberanía de Dios, la soberanía de Dios, es sobre, con respecto a la salvación, Dios ha dejado, libertad, dentro de su creación, para que nosotros, como humanos, podamos, elegir, si este día, me amarro la cinta del zapato, izquierdo primero, antes del derecho, o el derecho, o antes del izquierdo, o una cosa tan trivial, o una cosa tan importante, como optar el cónyuge que me voy a casar, o, o comprar una casa, me acuerdo que, en los años 90, antes que llegara, esa crisis, de que muchos cristianos, tuvieron que vender las casas, en Estados Unidos, mucha gente creía que era la voluntad de Dios, comprar casas, ¿por qué? porque estaban baratísimos, las casas, y después vino la crisis, y, ¿cuánto fue? el 85% de personas, perdieron sus casas, esa no era la voluntad, es la voluntad de Dios, que uno esté en deuda, no, 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 no es eso, simplemente, se hizo una decisión, se hizo una decisión, quizás creyendo, que Dios estaba en esto, o, no, no le podemos meter, la culpa a Dios, porque pasa un fracaso, tanto matrimonio en la casa, etcétera, etcétera, ese es mi punto, ese es mi punto que estoy diciendo, ¿no es la culpa de la esposa? hay veces que sí, pero la ley, el Señor Jesús cambia, le da revés, y dice que es por la dureza del corazón, de los hombres, no es tanto, porque recordémonos que dentro de la ley, la mujer no se puede divorciar, la mujer puede quedarse desamparada totalmente, y dice que es por la dureza del corazón de los hombres, que Moisés le dio, como la ley de divorcio, no porque había algo malo en la mujer, dice, vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús, sobre este asunto, los discípulos fueron prudentes en esta ocasión, porque se recuerdan de que, de que la vez pasada no fueron prudentes, en el capítulo 9, y le preguntaban más detalles a Jesús, en privado, dice, el 11, el que se divorcia de su esposa, y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió, y aquí está bien duro la cosa, porque, aquí Jesús, y no, y no, y no, y no quiero, y no quiero cubrir, todo lo que habla Jesús, con respecto al divorcio, porque, sabemos que, en la otra, en, 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 Mateo, dice así, Moisés les permitió a divorciarse de su esposa, por lo obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio, les digo que, excepto que, en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa, y se casa con otro, comete adulterio, aquí Jesús, pone ya, una razón, y a mí me gusta, la infidelidad conyugal, hay una forma, de divorciarse, que es infidelidad conyugal, en cambio, en Marcos, Jesús es radical, y por qué es más radical, yo no sé, yo no sé, simplemente Jesús dice, el que se divorcia de su esposa, y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió, ahora, yo estoy estudiando el Jesús histórico, cómo es que podemos poner, a este Jesús, que acabo de leer, con el Jesús de Mateo, que dice, de que, a caso que haya, infidelidad conyugal, o sea, que hay misericordia aún, hay misericordia aún, Dios no acepta el divorcio como válido, no se puede divorciar la primera esposa, y negársele algo, como mantenimiento, los rabinos, opuestos a la poligamia, toleraban que, los que los hombres, se casaran con una segunda esposa, si es que el hombre podía mantener, para mantenerlas a las dos, Jesús quita esa ambigüedad, y se pronuncia al lado de la fielidad, Jesús solamente quiere, que el hombre, y también la mujer, por supuesto, se concentren en un solo cónyuge, no en dos o tres, porque los judíos, aún practicaban la poligamía, en los tiempos de Jesús, aunque no, era cualquiera que lo, que lo practicaba, sino gente con dinero, con dinero, como después voy a, bueno, como después voy a, bueno, no voy a mencionar eso, pero, pero gente con dinero podía hacer eso, mantener más de una, pero ahí está la cosa, de cómo es que el Jesús, de Mateo y de Marcos, se contradicen, no, simplemente, por eso creemos que Marcos, fue el primero, que escribió el evangelio, por el año, antes del año, por el año 70, después del destrucción del templo, después Mateo, escribió también su evangelio, y la comunidad de Mateo, o los, o los, las fuentes que Mateo ocupó, introdujeron, la infidelidad, como causa, de divorcio, pero, pero, veamos lo que sigue, el 12, y si la mujer se divorcia de su esposo, y se casa con otro, comete adulterio, cosa que no se oye, jamás, dentro del judaísmo, dentro del judaísmo, no hay, cosa que la mujer se pudiera divorciar, no hay, no hay, ni en la ley, hay una provisión, que la mujer se pueda divorciar del hombre, las únicas mujeres judías, que se, que no se pegaban a esta regla, eran, eran las, las adineradas, como erudías, en, en Hechos 6, 17, la audiencia de Marcos, que son romanos, las mujeres tenían la libertad de divorciarse, por lo tanto, incluye, las aplicaciones a ellas, si se divorcian también, o sea, que Jesús es parejo, le dice al hombre, no te puedes divorciar, nada, le dice a la mujer, también vos no te puedes divorciar, porque si te divorcias, si te divorcias por, 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 por una cosa, o sea, divorciarse como, por nada, lo que se le dice en Estados Unidos, no fue divorcio, o divorcio sin, sin, sin ninguna culpa, eso, 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 eso es pecar, eso es pecar, eso, eso es como se llama, se está adulterando, si se casa, en cambio, en Jesús, en, en Mateo, dice de que hay una causa, por la cual puede haber divorcio, y voy a, y voy a leer de vuelta lo que dice Mateo, Mateo 19, vamos a, vamos a terminar lo que dice, dice, le digo que excepto en caso de infelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa, se ca, y se casa con otra cometa adulterio, si tal situación entre esposo y esposa, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentar a los discípulos, es mejor no casarse, y después dice el Señor, no todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos que quienes se le ha conseguido entenderlo, pues algunos son enucos, porque nacieron así, otros lo hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino del cielo, de los cielos, el que pueda aceptar esto, que lo acepte, no tiene nada que ver, y una vez más, como es que fue redactado, o que es lo que está queriendo decir Jesús ahí, no es el tema de ahora, pero salió de, primero le preguntan de algo, del matrimonio, y él sale hablando de eunucos, ¿qué está diciendo Jesús ahí? para estudiarlo, en otra ocasión, cuando nos toque el leccionario, nos toque el año de Mateo, porque el leccionario cada tres años cambia, se ve un evangelio, y a veces, bueno, se leen los cuatro evangelios por último, pero el de Marcos, los sinópticos, que son Mateo, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, son los que se le dan preferencia, el evangelio de Juan, porque es más teológico, y mucha gente dice que es menos, se espera que se puede, no se puede tener tanto historicidad del evangelio de Juan, cosa que no es así, pero es el consenso de muchos, o el pensamiento de muchos, es que por eso es que no se estudia tan a fondo, pero el punto es este, Jesús dejó o no que se pudiera divorciar la gente, si tomamos solo el evangelio de Marcos, no, pero también dice cosas Jesús aquí, de que vimos que en Mateo no dice, en Mateo no dice que la mujer se puede divorciar, en cambio Mateo dice que la mujer, que solo habla del hombre, pero dice de que si hay una forma de divorciarse, por eso es que tenemos cuatro evangelios, cuatro formas de ver la situación, aunque digamos, hay cosas que solo se encuentran en el evangelio de Juan, por ejemplo, la voz de Caná, pero con respecto al divorcio, tenemos los otros pasajes en Lucas, bueno, en Mateo específicamente, Mateo 10, del 1 al 12, también narra esto, acerca del divorcio, dice, dice, si está en Lucas también, pero bueno, reunió a sus dos discípulos, Mateo 10, del 1 al 12, no, no estoy equivocado, está en Marcos, bueno, este es Marcos, y Mateo 19, 1, 9, recuerda en el sermón del monte, acerca de, o el sermón de la montaña, le dicen en España, dice el 527, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les digo, que cualquier que mira a su mujer, la codiza, ya ha cometido adulterio con ella, en el corazón, o sea, que le vola ley, hizo la ley, más dura aún, por lo tanto, si tu ojo derecho, te hace pecar, sácatelo y tíralo, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no solo, y no todo el, y no todo el, el se ha arrojado al infierno, y si tu mano derecha, te hace pecar, corta tal y arrójala, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no, que toda, vaya al infierno, y se recuerda la semana pasada, acerca de que, de lo que dijo Jesús, también en Marcos, en Marcos, el que dice, en Marcos, en Marcos 9, 43, si tu mano te hace pecar, cortala, más te vale entrar en la vida manco, que ir con las dos manos al infierno, donde hay fuego, que nunca se apaga, y si tu pie te hace pecar, cortatelo, ahí no, Mateo no habla de pie, solo habla de mano, y ojo, y el 47, y si tu ojo, no el 47, se ve usted, puede ver como, se entrelazan los evangelios, por eso, mucha gente, a mi me ha anunciado, no se puede divorciar nadie, ok, pero Jesús dijo tal cosa, quien tiene más razón, Jesús ustedes, sí, pero Jesús en Marcos dice tal cosa, sí, pero, en Mateo dice tal cosa, hay que agarrar a Jesús, en todo su contexto, no solamente, querer leer, un pedazo, y olvidarse de que existe todo, el resto de la Biblia, Jesús dejó de divorciarse, sí, pero, la razón, no era porque, ya no le cocina bien, porque el gordo la posa, porque, él, vio otra más bonita, no, él puso las reglas, que es por infelida conyugal, que puede ser adulterio, fornicación, o, o, que hagan ciertos actos sexuales, que ahora, bueno, hay de todo, de que, de que son, inapropiados, o, o, que son inaceptables, para la pareja, porque esto sí ha pasado también, hay parejas que, que exigen cosas, de que simplemente, la, la, el otro lado de la pareja no puede, y no debe, que, bueno, no debe, si siente que no debe, pues no lo debe hacer, y, y exigen eso, y eso puede llevar, a por nadie, a cualquier, eh, cualquier, corrupción sexual, por ejemplo así, así que, esto es lo que estamos leyendo, mis hermanos y mis hermanas, eh, lo que Jesús enseña, en Marcos, acerca del divorcio, pero como acabo de apuntar, también tenemos que acordarnos, que, que también Mateo, habla acerca de eso, y por qué cerro de la Biblia, porque ahorita, sólo vamos a hablar acerca de, la nueva perspectiva de Pablo, y la, y la reacción pro y contra de Sanders, número dos, la pregunta es, otra clase de judaísmos, es el nomismo pactal, y que es el nomismo pactal, es de que, de que aquellos que nacen dentro del judaísmo, guardan la ley, no para guardar, no para ganar su salvación, sino para mantenerse dentro del pacto, ese es el nomismo, el nomismo pactal, esa es la cosa que dijo Sanders, en su libro, eh, Pablo y el judaísmo palestino, que eso es lo que creían los judíos, no creían que al guardar la ley, se iban a salvar, no, ellos ya, por ser circuncidados, ya eran salvos, simplemente tenían que guardar la ley, para mantener esa salvación, dentro, mantenerse dentro del pueblo de Dios, el nomismo pactal, describe a todo el judaísmo, del primer siglo, esa es la pregunta, tal vez algunos eran más legalistas que otros, bueno, Don Carson, junto con otros, publicaron dos volúmenes, con el título, Justification and Variegated Numism, o Justificación y el numismo variado, en el 2001, y usted, bueno, ve aquí la foto, ahí, ahí se documentó, ahí se documentó que sí, había diversidad, diversidad en el judaísmo, del primer siglo, que apoyaba, al nomismo pactal, otros textos, guardaban silencio, mientras que otros, dan evidencia del legalismo, este fue, como lo he dicho antes, este fue un, para mí, y para mucha gente, fue un, y bueno, para mí, yo no soy un nadie en esto, solamente le estoy dando la, yo le estoy dando la información, pero dentro del mundo académico, fue como un tiro a la culata, porque lo que Carson, al principio del, del proyecto, que son dos libros, que están, aquí están dos libros, al principio de este proyecto, este es el, el uno, Justification and Variegated Numism, dice, las complejidades del, del judaísmo del segundo templo, y termina, y termina, para aquellos, los reformados, aquellos que son bien reformados, que dicen que no hay paradoja, termina, en el, el tomo dos, volumen dos, las paradojas de Pablo, o sea, que ellos, reconocen que hay paradoja, mientras que muchos reformados, dicen que no hay paradojas, yo creo que hay paradojas, en la biblia, Sproul, yo le enseñé, que Sproul no cree en las paradojas, creen que es una cosa, que uno no se entiende, no, hay cosas que, que no las vamos a entender jamás, pero en fin, se empezó el proyecto, creyendo de que se iba a desmantelar, a desmantelar, la nueva proactividad de Pablo, terminaron, dándole quizás un 60%, a un 70% la razón, y bueno, Carlos yo no sé, yo no sé como, con qué cara terminó con él, pero en fin, es cierto que esto era, que el, que se había equivocado, la nueva proactividad de Pablo, esa es la cosa, eso es lo que ellos querían probar, ahí se documentó, como dije, que había diferentes formas, de judaísmos, y eso es lo que pasa, de que antes de la reforma, bueno, durante la reforma, hasta el siglo, hasta el principio del siglo XX, se empezó a ver, que no, 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 no era una, no era monolítico, no era de una sola forma, el, el, el judaísmo, sino que había bastantes judaísmos, dentro del judaísmo, del segundo templo, lo que Carson quiso hacer, es demostrar, que el judaísmo, era monolítico, cosa que no pudo hacerlo, porque se vio que no lo era, pero como, la nueva proactividad de Pablo, responde a esto, el estudio del judaísmo, del segundo templo, no, no culminó, en 1977, Sanders acepta, que, 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 que Estras cuatro, o cuarta de Estras, que es libros apócrifos, o de otro canónimo, apócrifos, como usted le quiere decir, no encaja, con su, no mismo pactal, porque, porque, cuatro de Estras, es bien legalista, o sea, tenemos que trabajar, para ganar nuestra salvación, pero, para ver si, 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 la historia, es dominante, en el judaísmo, se debe de ver, su presencia, una y otra vez, en la literatura, o que Pablo, ha sido influenciado, por ella, no vemos tal cosa, en la literatura, o que, o, en la, en la, no vemos tal cosa, definida, por los críticos, de la NPP, de la nueva perspectiva, no vemos, no vemos, que, que Pablo, ha sido influenciado, por un legalismo, no vemos, que Pablo, ha sido influenciado, por lo que, por las cosas, que dicen, de que, por un judaísmo, monolítico, no, Pablo parece, ver influenciado, por otras cosas, los proponentes, de la nueva perspectiva, de Pablo, no ponen énfasis, en, en, de una cara monolítica, del judaísmo, del segundo templo, ellos aceptan, la diversidad, eso es algo, que, 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 que hizo distinción, de todo, que, que, la nueva perspectiva, de Pablo, y aún, escritores como, Stendhal, Schweppes, Grede, y otros, Davis, el suegro de Sanders, ellos enfatizaron, de que, habían, diferentes, corrientes, de pensamiento, dentro del judaísmo, y, y las cuatro, que, que, que Josefo, enumera, las cuatro clásicas, que son, los saduceos, los fariseos, Kumram, y, y la, terepeute, que, que son los, que sanan, es, 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 es otra cosa, y, pero no, pero, 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 también, existe otra, que se llamaba, la cuarta filosofía, y en la cuarta filosofía, parece, que estaba, los sicarios, estaban, los elotes, y los sicarios, todas estas personas, y, lo, 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 que me llama la atención, de que sicario, viene, del judaísmo, esa palabra, viene del judaísmo, que andaban con su, con su daga, y, mataban a las personas, cuando estaban, en un evento público, de ahí viene la palabra, sicario, la pregunta es, una vez más, en medio, toda esta diversidad, hay algunas creencias, comunes, en el judaísmo, si tanto, si, si tanta diversidad, por ejemplo, los, recordemos, que los saduceos, no creían en la resurrección, no creían, en que había ángeles, no creían que, que el, que más, no creían ángeles, no creían espíritu, ellos solo creían en la Torah, en los primeros cinco libros, y todos los profetas, no, en cambio, los fariseos, si creían, en la Torah, como los profetas, como los salmos, también, vemos, como se llama, los de Qumran, creyendo, en la Torah, en los profetas, en los salmos, los escritos, poéticos, y, en los escritos de ellos mismos, que ellos tenían también, había algo, algo que ellos creían, que podemos ver, digamos, los saduceos, eran bien, eran simplemente, un, un, un número reducido, de personas, porque, porque son los que servían en el templo, los que dominaban el templo, los sumos sacerdotes, es tremendo, que los sumos sacerdotes, eran saduceos, así que, no creían en espíritu, no creían en nada, y eso que, que, me pregunto yo, cuando Lucas, cuando el padre, de Juan el Bautista, vio al ángel, que, que habrá dicho, que habrán dicho, los sumos sacerdotes, pero, vemos que el pueblo, creían ángel, o sea, que había bastante, disparate, esa es la, esa es la, la palabra en inglés, que me viene a mí, porque es la palabra que se usa, bastante disparate, bastante discordia, entre, entre sectas, judaicas, había, entonces, bueno, Wright, anti Wright propone, tres, un solo Dios, que solo hay un solo Dios, monoteísmo, un solo pueblo, hay un solo pueblo Israel, por eso, me gusta como Michael Brown, siempre pregunta, lo hizo esta semana, que pasó también, una vez más, yo no estoy de acuerdo, con su, prácticamente, ciego, apoyo al Estado Israel, que él dice, que es la profecía cumplida, lo mismo pensaron, lo que ocurre, en el segundo templo, lo mismo pensaron, también, para Cospa, solo el Mesías, puede hacer eso, pero en fin, hay un solo pueblo Dios, Michael Brown dice, no existe en la Biblia, y en Gálatas, en ningún lado, en los romanos, en los evangelios, no existe, ningún indicio, de que, usted hermano, o hermana, que es, gentil, sea un judío espiritual, es judío, hijo de Abraham, por medio, del sacrificio de Jesús, o no es judío, no es que sea espiritual, o no, eso es otra cosa, de que, solo hay un pueblo entonces, y un evento escatológico, que va a venir, que va a renovar, toda la creación, una de las razones, por las cuales, los saduceos, se oponían a esto, es porque, ellos sabían, de que al venir, todo esto, al venir la Shemit, por decir así, cuando tenían que, regresar las tierras, a las personas, que le compraban, la tierra, porque lo que pasaba, no sé si usted ha visto, las cuatro lunas, no todo ha sido malo, lo que han dicho, si existía, la Shemit, que no se sabe, si lo mantuvieron, no tenemos datos, si se mantuvo eso, el año jubileo, pero, al terminar los 50 años, usted, yo vendía mi tierra, y, y la tenía que vender, conforme a los 50 años, digamos, si faltaban 25 años, claro, iba a cobrar de una cosa, si faltaban 30 años, iba a cobrar más, ¿por qué? porque tenía que, necesitaba ese dinero más, entonces, los saduceos, que eran terratenientes, no querían creer, en la resurrección, ¿por qué? porque entonces, tenían que devolver esas tierras, como siempre, los ricos, en ese caso, que querían mantener, su riqueza, pero, en T-Ride, ve esto, un solo Dios, un solo pueblo, y una esperanza escatológica, esto es lo que, esto es lo que, una renovación, de toda la creación, y yo tengo, un video, que habla acerca de eso, también, cuando T-Ride dio, una charla, quizás, hago un link, en las notas, de abajo, pero, con respecto a la sotorología, el dominio pactal, parece ser, lo más, manifestado, en la literatura, que podemos ver, tanto, en la escritura, como en el, como en el judaísmo, en el segundo templo, eso es lo que, podemos ver, no que ellos, se ganaban la salvación, sino que ya, venían salvos, y por lo tanto, tenían que guardar la ley, para no perder, ser parte, del pueblo de Dios, me gusta, lo que dice, con respecto, al pleito, que siempre, la discusión, que siempre se tiene, con respecto, a los homosexuales, en Romanos, en Romanos 6, y en Corintios 6, capítulo 8, al 9, Pablo habla, de que los que, practican tales cosas, que se dicen ahí, van a ser cortados, del pueblo de Dios, y también, en Levítico 18, cuando se habla, acerca de la homosexualidad, se dice, de que los que, los que, practican, no solamente la homosexualidad, sino de, los diferentes, depravaciones, sexuales, que habla el texto ahí, que los tales, que hacen esas cosas, van a ser cortados, del pueblo de Dios, entonces, no, la ley, no se guardaba, para ser salvo, sino para estar, dentro del cuerpo, y ahí, ahorita lo podemos ver, porque yo creo, que se han quedado, pensando en lo que estoy diciendo, Levítico 18, capítulo 18, versículo 23, si no me equivoco, es uno de los textos, que habla acerca de la homosexualidad, y es el texto, que tengo, en mente, dice, dice, no te acosta, con un hombre, como quien se acuesta, con una mujer, es una obvinación, y el 20, parece que el 20, también, 20, 10, si no me equivoco, si alguno se acuesta, con un hombre, con quien se acuesta, con una mujer, el 20, 13, cometen un acto abominable, y los dos serán condenados, a muerte, de los que ellos mismos, serán responsables, o sea, muerte, está hablando de muerte, están hablando, de que van a ser, quitados, del pueblo de Dios, y entonces, viene Pablo, y toma, este mismo, este mismo, argumento, dice, dice, no saben que los malvados, no deberán al reino de Dios, no deben engañar, ni los fornicados, ni los idolatres, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los condenadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios, y eso era en algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados, en el nombre del Señor Jesucristo, y por el Espíritu de nuestro Dios, otros que, que están cortados, del pueblo de Dios, mueren, delante, bueno, mueren en el concepto, de, de la muerte espiritual, por decir así, bueno, eso es todo lo que les traía, este, esta ocasión, espero que ponernos al día después, nos faltan, dos cosas pequeñas, yo creo que voy a terminar la próxima vez, con respecto a la, la nueva propuesta de Pablo, y la reacción pro y contra Sanders, vamos a ver, legalismo, que se ve en todos lados, y quizás mucho, en lo mismo pactal, quizás no tenemos suficiente, en lo mismo, así que muchas gracias, por seguir esta serie, y seguir los pensamientos, fin de semana, le invito a dejar sus comentarios, aquí abajo, el tema del divorcio es grande, le invito a dejar sus comentarios, aquí abajo, tanto también, en el, en el blog, le invito a dejar sus comentarios, o en el Facebook, también, y le invito también, a tomar, a considerar, ayudar aquí, a, elujuel.com, para que podamos, hacer, más de estos videos, quizás, hasta más seguido, porque me imagino, que si, que si tuviéramos el tiempo completo, para solo hacer esto, estuviéramos creando material, tanto yo, como yo, todos los días, y esa sería, una cosa que, tanto ustedes, beneficiarían, beneficiarían, como yo también, yo le bendiga a mis hermanos, y mis hermanas, y hasta la próxima. Gracias.